En este jueves las temperaturas a detalle como máxima llegaremos hasta reportar los 20 grados centígrados y por la noche habrá un ligero descenso marcando los 17. Pero preste atención cuáles serán las temperaturas para los siguientes 5 días de la semana. Para el día de mañana, viernes, posibilidad de lluvia, misma que se mantiene para sábado y domingo. Mínimas que oscilan entre los 15 y 16 y máximas bastante frescas que llegarán hasta reportar los 20 grados centígrados. Para el día sábado habrá un ligero descenso marcando los 18 y para el día domingo, 19. Pero vienen buenas noticias aquí en nuestra ciudad porque a partir de la próxima semana se despejan las condiciones de posibilidad de precipitación. Aquí en la Sultana del Norte tendremos un cielo con escasa nebulosidad máximo de los 24 grados centígrados y para el día martes totalmente despejado. Ahora pasemos rápidamente con la imagen de satélite porque la masa de aire frío del frente frío número 6 que dejó en el noreste y en el centro de la República Mexicana un poco de nubosidad genera precipitaciones. Para la próxima semana se esperan mejores condiciones aquí en la Sultana del Norte. Continuamos con más en Gente Regia como tú.